Sin gallegos no hay carnaval en Santana. Es la máxima expresión, la máxima alegría de un pueblo que los acoge, con el entusiasmo e incluso que en todo el año se está pensando en gallegos. A través de ese disfraz eran que eran ridiculizados, y entonces fueron llevados a la calle durante esos días de carnaval.